La PGR cumplimentó la orden de cateo y aseguró el inmueble que funcionaba como casino, en Playa del Carmen, Quintana Roo, donde personal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales aseguró 26 máquinas electrónicas de juegos de azar, 6 mesas de juegos de cartas, 2 mesas con ruleta, 3 equipos de cómputo, 1.600 fichas de juegos sin valor, 4.430 fichas cotizadas con un valor de 169.995 dólares, así como 250 euros, 3.298 dólares y 14.360 pesos en efectivo. La orden de cateo otorgada por el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio en funciones de juez de control, adscrito el centro de justicia penal en el estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. Se ejecutó en un establecimiento comercial ubicado en Playa del Carmen, Solidaridad, que no contaba con permiso otorgado por la Secretaría de Gobernación para funcionamiento como casino, por lo que los objetos fueron puestos a disposición de la autoridad federal para los fines legales que se determinen por la probable violación a la ley federal de juegos y sorteos.